Tura 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 Bueno Vam's Omar Trajé pa' tomar Alejo Isaac Prr Mue'o las bombas como Naty Natalia tú te pases a la raya Ella fuma' tanto que se orbita la mailla Cuando sale sola viena y se arrebata Y se pierna conmigo porque yo le doy un perreo Pa' que lo suba, pa' que lo baje y quiebre cintura que lo trabaje Y ella quiere un perreo Pa' que lo suba, pa' que lo baje y quiebre cintura que lo trabaje Ella es una psicopata, la nena perrea cabrón y se me desacata Cuando lo mueva hasta abajo mata, se enloquece si saco la paca Y yo como Cocu, mami, te doy placa a placa Y yo que me pongo loquito, quiero ir con el menorcito Y yo ando fumando pasito, esto es un perreo de tu favorito A ella le gustan los cantantes y me le pego despacito Mami, yo soy tu romántico Las mujeres donde están, que estoy con el matatán pa' tu guata blan blan Ra pa 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 pam pam Siempre turro tranquila' Tranquila' Mami, andamos rulao' Toda la turra donde están, que ando con el matatán pa' tu guata blan blan Ra pa 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 pam pam Siempre de Adira o de na' Mami, andamos rulao' Alejo Isaac, es que caigo para el baile Siempre rocho, ando con mi gente Siempre rocho, para estar en casa Siempre rocho, salgo a la vereda Siempre rocho Dónde está la gata que le gusta el perreo Mueven la burra hasta el suelo, no lo pueden evitar Dónde están los rochos que le dan al fumeteo Nosotros somos los billeros, la vamos a repichar Ella quiere un perreo, pa' la pita vámonos Dale mami, somos dos El Calami me llamó, me dijo dale menor Yo ando con dos moros, el tiempo se nos pasó El tema ya pegó, en la can de coronó Y yo delirando alcohol, y re rocho para el col Mo, alejo Isaac te suena y a tu guacha la retumba Cuando yo la veo, ella quiere un perreo Pa' que lo suba, pa' que lo baje, que me cintura, que lo trabaje Y ella la toca, toca, toque, toque, toque Sube a la moto, se tira unos cortes, baila, apretadita, gachadita Hasta que mi século toque Sabes que yo soy el mata, tan 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 La subo a chocho lea con raca tan 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 Y agarra el celular, y abre TikTok Busca la mejor canción, y ahí estoy yo Ahora ponte en posición, de perreo, y a la cuenta de tres, dos Una mano pa atrás, tique, tra, tique, tra, tique, tra, tique, tra Y el culo va pa atrás, tique, tra, tique, tra, tique, tra, tique, tra Una mano pa atrás, métele mytele 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 икаqué el culo va pa atrás Métale mytele 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 Cuando yo la veo, ella quiere un perreo Pa' que lo suba, pa' que lo baje, que me cintura, que no trabaje Y ella quiere un perreo Pa' que lo suba, pa' que lo baje, que me cintura, que lo trabaje, yeah Omar Ey, Alejo Isaac, uh, el Hawel, es que esa la está acabando Calepti, Masi, baby Bueno, ¿vamos? Tra, tra, duro, duro